El estudio de Guayca, gratos e imitables desde uno de nuestros propios clientes, en el departamento de Pato, no hay de la próxima selección a la hora de hacer descanso, y se puede necesitar un poco mucho de vida. Por lo que son los huestes de entrada de la ciudad, el señor César, está un año más allá, con este equipo de ayuda. Gracias por ver el video.